Muy bien, segunda tararira con ranita con hélice, como les dije, estoy acá en la parte playa, muy linda bichita, un poco chica, pero linda también porque dan buena pelea, ahí podemos ver que es la ranita con hélice, la vamos a levantar con cuidado, así la podemos devolver, está picando muy lindo, así que vamos a seguir pescando acá, debido a que están en lo bajo ahora, buscando solcito, calentarse con el sol que está saliendo, muy linda bichita, para disfrutar el día suficiente, hermosa tarucha, con ranita con hélice, como les dije, de hoy, viernes 5 de mayo, pescando con solcito a pleno, muy lindo día, y disfrutando, disfrutando de la pesca.